hola hola hoy vinimos a un punto limpio para reciclar los envases de nuestros productos antes que todo recuerden que deben venir limpios antes de traerlos trajimos potes de un kilo kitai dai potes de 100 gramos y por supuesto nuestra cajita dorada partimos entonces con la caja del kitai dai que va en cartones y papeles luego de eso nuestros potes que van en el plástico rígido número 2 ahí se van nuestros potes trajimos también tapas de nuestras cajitas que son de aluminio por ende van a la sección aluminio y los fondos de nuestras tapas también van en el plástico número 2 rígido para finalizar las tapitas van en la sección tapitas los invitamos entonces a reciclar los envases de nuestros productos para ayudar al medio ambiente